El síndico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo, dio a conocer que las cuentas públicas presentadas en Cabildo de los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre fueron aprobadas con salvedades, es decir, salvo los puntos que se establecen, las cuales se tendrán que analizar e investigar, explicó el funcionario municipal. ¿Cuáles salvedades? El informe que está pendiente de recibir por parte de Sofemat, no te estoy aprobando Sofemat, esa es una de las salvedades, te estoy aprobando lo general, pero Sofemat no puedo ni opinar hasta que no obtenga el informe, entonces esa es otra salvedad, pero eso está aprobado con salvedades, porque por ejemplo se cumplen plenamente con algunos parámetros de la contabilidad gubernamental, pero con otros estamos todavía pendientes de, con una simple inclusión de un estado de deuda pública y de intereses pagados, que es algo que no se ha incluido en las cuentas públicas, entonces esa ya es otra salvedad, o sea, en lo general lo que me presenta, sí, pues está bien, pero traes esto que son cuestiones realmente administrativas, pero que vale la pena atender y que se hagan. Ahora, ¿por qué las aprobamos con salvedad? Porque finalmente ponemos a lo mismo, no ser una cuestión administrativa y hacer un trabajo preventivo, le instruimos al Contralor para que él tome las acciones y que no vuelva a suceder. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.